Saludo, Don Baby. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, mi hija. Cuénteme. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy un poco en shock. Tú sabes que antes... Yo creo que no me sentía, pero no me sentía tan emocionante. Te oigo mal, te oigo mal, Francisco. ¿Qué? Hola. Oye, cada vez que veo la información que salen a reducirme en los talles de esta masacre que hubo en Las Vegas durante este concierto, estoy más impactado y es lo que dice un experto. Y es... No, 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 Francisco. Tenemos que buscar otro teléfono. O que no te muevas, porque te oigo muy mal. ¿Aló? Se cayó la llamada. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo de nuevo. Francisco, saludos oyentes. Buenas tardes. Francisco está hablando sobre... está haciendo alusión a la situación de Las Vegas. La última noticia es que se trata de este tiroteo que ha tenido como resultado letal la muerte de 58 personas y más de 500 personas heridas. Hola, baby, de nuevo. Bueno, pues como te comentaba, Sona, que decía un experto que, oye, me hay que tomar cartas en el asunto con relación a lo de que tienen que haber regulaciones con la cuestión de la venta de armas. Ah, pero es que ese es un tema de muchísimo conflicto con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente con el presidente de ahora. Porque, que mira, eso. Entonces también decía que el mismo experto, que al final todo ese tipo de cosas, oye, me, nos va a afectar a todos los ciudadanos. Porque ahora, a raíz de esto, tú verás que en los hoteles, o en ciertos hoteles, se va a redoblar las medidas de seguridad y cuando viene a ver hasta tus maletas, te la vas a tener que pasar por una máquina. Bueno. Para ellos poder tener el control de eso. Que hablando de esa situación, mira, escuchaba, hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación. Porque vi en varios portales, cuando hablaban de esta noticia, que fue durante el último día del Festival de Música Country, que se hace en Las Vegas, que se llama Ruta 91 Harvest. Y decía la información que este señor, Stephen Paddock, de 64 años, fue abatido por la policía. O sea, no fue abatido. Cuando él se sintió acorralado, él se pegó. Se suicidó. Se suicidó. Y eso también, por otro lado, habla de que él, dice, algunos lugares hablan de que él estaba acompañado por una mujer asiática llamada Marilu Daniel. O sea, se comprobó que ella no estaba, él andaba con el documento de ella. Ah, ok, ok. Porque parece que ellos tienen una relación, porque él vive ahí mismo en el estado de Nevada, a una hora de las velas. Vivía. Ah, bueno. Viste que decía que todavía él vive ahí. Bueno, sí, ya se murió. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, y que, pero muy, muy lamentable, y siguen saliendo más informaciones, y la verdad es que es impactante. Yo cuando vi eso, óyeme, lo video que ha hizo un escalofriante del público que estuvo ahí. Mira, Isis también se adjudicó el atentado, pero la policía dice que no hay ninguna conexión, que eso no es cierto. No, no, para nada. Y que él no tenía antecedentes, baby, que lo único que él tenía registrado en la policía es una multa de tránsito. No, pues eso mismo con relación a eso que decía la policía, que se adelantó la policía, dijo que él actuó como lobo solitario. Sí. Porque ellos presentían que alguna célula, alguna organización terrorista se iba como a asumir de que ellos... Se iban a atribuir el atentado. Claro, como la víctima murió y no se sabe la causa. Sí, ellos acostumbran a hacer eso. Esta no es la primera vez que Isis sale siempre hablando de primero y diciendo... Atribuyéndose la autoría. ...de algo que ha causado dolor. No, así mismo. Sin embargo, bueno, pues mira, eso está ahí dentro. O sea, no vino desde ningún lado, es la propia gente. Esta vez no es ninguna minoría, esta vez no es ningún terrorista islámico, esta vez no es ningún latino, no es ningún afroamericano. Esta vez es una de sus propias gente, uno de ellos mismos. Y la verdad es que como nos estaba diciendo Linda, no era un conciertico. No, 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 eran mil y mil personas, eran aproximadamente, creo que 22 mil personas. 22 mil personas. Las que estaban ahí. Bueno, y más, bueno, este es un festival que estamos hablando de que dura tres días. Dios mío. Tres días, porque este es, bueno, se celebró en el Hotel Casino Mandalay Bay por cuarta vez, por cuarto año consecutivo, pero como les comentaba, esta era la tercera y última noche del festival, que está dentro de los tres festivales de música country más importantes de los Estados Unidos. Y sigue mostrando cómo estos grandes eventos que tienen mucho público, mucha gente en un mismo lugar, suelen ser el blanco para este tipo de matas. Claro, porque lo que se busca es lograr el mayor daño posible. Pero lo impresionante es como las coincidencias, mira lo de Ariana Grande, mira como esto que está pasando. ¿Van a tener que dejar de hacer conciertos? No son coincidencias, o sea, eso se planifica, uno presume que eso se planifica, que eso se orquesta, porque tú sabes el daño que se puede hacer en un espacio donde haya congregadas más de 20 mil personas. Ahora venimos, vamos un momentito a publicidad, ya venimos.